Te invitamos a que te informes de todo el trabajo que se realiza en Zapotec del Grande, Jalisco, día a día desde el Gobierno Municipal. Yo soy Ulises Llamas. Y yo Jimena Calderón, recuerda que nos puedes ver todos los viernes a través de redes sociales, nos puedes encontrar en Facebook como Gobierno de Zapotec del Grande. Así va la ciudad de todos, un espacio informativo en donde podemos conocer todas las preguntas y por supuesto dar respuesta a la ciudadanía para vivir informados de lo que pasa día a día en nuestra ciudad. Te esperamos. En el Gobierno Municipal de Zapotec del Grande, trabajando de la mano con el Comité Organizador de las Fiestas Religiosas, Con la finalidad de dar inicio a las festividades del mes de octubre en las mejores condiciones, hemos dado prioridad al mantenimiento inmediato y efectivo de nuestras principales vialidades como lo son Ignacio Mejía, Calzada Madero y Carranza, y Fernando Calderón Beltrán, para así propiciar la seguridad de la ciudadanía durante las festividades. Desde hace varias semanas hemos venido trabajando con el propio Comité Organizador de las Fiestas Religiosas del Señor San José. Estamos trabajando tan de la mano que nos hemos apegado a dar mantenimiento particular a las propias calles que van a ser utilizadas en este recorrido de carácter religioso, pero que sabemos que este mantenimiento que le daremos a toda la ruta va en beneficio de una multitud de personas que vamos a ser partícipes de esta fiesta y lo hacemos con muchísimo gusto porque estamos seguros de que eso va a mejorar las condiciones de seguridad y de comodidad de quienes vamos a participar en estas actividades religiosas. Las indicaciones del presidente fueron muy claras, tratar de tener todas las vialidades en óptimas condiciones, sabemos que falta trabajo, pero ahorita que ya finalizó el temporal de lluvias, vamos a seguir interviniendo las vialidades que tenemos pendientes y vamos a continuar con esos trabajos. Estamos enfocados en atender principalmente las vialidades que se van a necesitar para los recorridos en las fiestas de octubre, para otros eventos deportivos y algunas otras actividades que están dentro del programa de la feria que se acerca a octubre. Con el motivo de mejorar el aprovechamiento de nuestros espacios recreativos, haciendo uso del presupuesto participativo, nos encontramos actualmente haciendo la rehabilitación de las canchas de la Unidad Deportiva Benito Juárez. Efectivamente, en la Unidad Deportiva Benito Juárez se está haciendo la rehabilitación de las canchas deportivas con presupuesto participativo, que es dinero de los contribuyentes, que viene ese dinero de la aportación del predial, del impuesto predial. Entonces, una parte, la mayor parte de lo que hacía falta para la conclusión de la clínica de primer contacto sale con ese dinero del presupuesto participativo y el resto del dinero se asignó a estas obras de atención deportiva, también con dinero de presupuesto participativo. Donde tienen una inversión superior a los 3 millones y medio como techo financiero y sus trabajos a realizar es la rehabilitación, en particular de las canchas de básquetbol, que están en un deterioro muy elevado, se van a demoler al 100%, se van a sustituir, mejorar base. Tenemos el paso de la falla en una de esas unidades, de esas canchas, y se va a reforzar de manera estructural para evitar el asentamiento irregular en ese punto. También se va a sustituir el 100% de los tableros modernos a más actualizados y la iluminación para poder tener actividad por horario de la noche con la luz que se va a sustituir. Ahorita tiene una, es muy pobre, pero realmente la que se trae en propuesta viene para mejorar el uso de toda la zona. En vista del deterioro que ha presentado el casino auditorio en los últimos años por falta de uso, el gobierno municipal en conjunto con Elegido han logrado llegar a un acuerdo para que los apotlenses podamos aprovechar este espacio durante las fiestas de octubre, sin que esto modifique el conflicto legal por el cual atraviesa este espacio. Efectivamente desde hace ya algunas semanas hemos venido trabajando junto con Elegido para resolver por lo menos de manera parcial el aprovechamiento de la infraestructura que tenemos en ese predio. Como todos lo sabemos, ese predio incluyendo los edificios están en un litigio, en un conflicto legal el gobierno municipal con Elegido Ciudad Guzmán y que desafortunadamente en los últimos años después de una remodelación que le ha costado no solo al presupuesto municipal sino al presupuesto de todos los zapotlenses, pues ha estado inutilizado. Y en vista del deterioro llegamos al acuerdo con Elegido del aprovechamiento, por lo menos parcial, sin que esto modifique el conflicto legal que se está librando en este momento y que podamos aprovecharla para las fiestas de octubre. Por lo tanto, hace un par de semanas en este pleno del Ayuntamiento se nos autorizó al firmar un convenio con Elegido para el aprovechamiento del lienzo charro y del casino auditorio exclusivamente para las fiestas de octubre. Aprovecho para decir que desafortunadamente el casino es el único inmueble que vamos a aprovechar porque en una revisión más exhaustiva, el lienzo charro después de las modificaciones que se propusieron en una obra pública en la administración pasada quedó no solo inutilizable, sino además quedó en unas condiciones de riesgo que no podíamos permitir que se lleven a cabo ningún evento en el lienzo charro. Entonces solamente vamos a aprovechar el casino auditorio para las festividades que puedan programarse durante el mes de octubre y por ello también en la última semana hemos estado trabajando con los equipos de servicios públicos municipales, parques y jardines y otros equipos de servicios generales para la limpieza y el acondicionamiento de este inmueble que estoy seguro que va a ser muy bien recibido por parte de los ciudadanos. Por instrucción del presidente Alejandro Barragán le pidió a los equipos de la Dirección General de Servicios Públicos que empecemos a dar mantenimiento a lo que es el casino auditorio, a todas las áreas verdes, precisamente para reclamar las condiciones debido a los bebeques que se van a realizar aquí en el marco de la feria. Entonces el departamento de parques y jardines se está cargando de toda la fuga, de los árboles, las áreas verdes y la limpieza de todo lo que es el casino verde. El departamento de parques y jardines está haciendo levantamiento de los compros, de la tierra y un apoyo de empleadores hacia el auditorio. El alumbrado público está previsando lo que es la iluminación, principalmente de los estadounidenses. Con motivo del octavo aniversario de la Declaratoria de Áreas Naturales Protegidas del Parque Las Peñas y Los Socotillos, el presidente Alejandro Barragán y su esposa Rosalina Padilla Barosio, presidenta del DIF Municipal, entregaron reconocimientos a nuestros compañeros encargados del mantenimiento y cuidado de estas áreas por su importante labor para la preservación de estas zonas tan emblemáticas para nuestro municipio. En este gobierno hemos iniciado, hemos emprendido, liderado estrategias de una agenda ambiental a la que afortunadamente hemos logrado coincidir con preocupaciones de empresas socialmente responsables de activistas y académicos y hemos iniciado, nos hemos sumado más bien actividades que seguramente hace mucho tiempo se han ido haciendo, pero ahora de manera oficial el gobierno municipal se suma a estas estrategias, siendo este el primer año en el que promovimos la instalación de islas y corredores biológicos donde plantamos alrededor de 15 mil plantas nativas de diferentes especies con la intención precisamente de tratar de replicar y de generar puntos que puedan ser captadores de agua, retenidores de suelos, generadores de espacio para la fauna silvestre y eso es algo que nos hemos planteado, que queremos, ojalá, que el gobierno municipal pueda incrementar nuestras capacidades y sus intervenciones en la cuenca y que podamos pensar que quizás si seguimos avanzando con esta misma dinámica en 10, en 15, en 20 años podamos tener una cuenca por lo menos parecida a la que muchos de nosotros nos tocó disfrutar, eso no mucho. Entonces traigo yo un reconocimiento aquí para el programa que hay en la parte de todos nosotros del equipo del ayuntamiento y servidor, que le damos una placa de reconocimiento o sea la entregamos TAPRO, si me hace el favor de recibirla y también es para todos los que nos ayudan a hacer. Con motivo del octavo aniversario de la Declaratoria de Áreas Naturales Protegidas del Parque Ecológico Las Peñas y Los Socotillos, el Departamento de Ecología y Turismo del Gobierno de Zapotlán el Grande, realizó un recorrido con algunos de los niños del Ayuntamiento Infantil y Casa de la Cultura. Durante el recorrido se les habló de la flor y la fauna pertenecientes a la reserva. Además, con el propósito de preservar la identidad y la cultura de nuestra ciudad, los compañeros de turismo compartieron con los niños algunas de las leyendas más representativas del parque. La intención de esta actividad es educar en cuestiones ambientales a la población y reconocer estas áreas naturales protegidas como un importante patrimonio natural por los servicios ambientales que nos proporciona a todos los zapotlenses. La intención de invitar a los compañeros del área de turismo es hacer un recorrido cultural. Este espacio marca una identidad cultural para los zapotlenses. Hay leyendas que se derivan de aquí del Parque de las Peñas, principalmente en el Molino y los compadres. Y el área de turismo nos apoya con esta actividad, que es parte también de formar a los ciudadanos y de conocer y cuidar también lo que tenemos culturalmente. El turismo ha sido una forma de llegar a las personas, una forma atractiva, por así decirlo, para hacer más conciencia y demostrar lo que se tiene aquí en la ciudad. Entonces, las leyendas son un poquito divertidas, interesantes. Entonces, logramos que las personas se interesen por estos lugares y digan Ah, mira, no es solo un parque, tiene mucha historia y es una forma más de conservarlos, de ayudar a conservar estos dos espacios. Gracias. Gracias. Gracias.